Rancherita, rancherita que me estás haciendo daño Y baila, baila con otro mientras yo estoy pabeando Vamos Mario En la puerta de mi casa tengo una planta lechuga Cuando te veo pasar se me estira y se me arruga Debe ser que más se arruga Y yo en la puerta de mi casa tengo una planta de cebolla Cuando la miro pasar se me estira y se me arruga Como dijo Pedro Lucero Nada más triste que una palucha oxidada Una muchacha sin dueño y una botella tapada Para todos los mimosos Casi todos me preguntan qué es lo que me pasa Que no como, que no duermo, ya no vivo en casa Pero acaso yo no sabe que yo ando noviando Con la hija de Don Braulio me tiempen La llevé para Charata y no me van a creer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Es que el hombre la miraba con franfrenesí Entonces me conformaba cantándome así ¿De quién es esa bojita? Tuchita, tuchita ¿De quién son esas hojitas? Tuchita, tuchita ¿De quién es esa orejita? Tuchita, tuchita ¿De quién es esa colita? Tuchita, tuchita Y todos me preguntan qué es lo que me pasa Que no tengo, que no duermo, ya no vivo en casa Pero acaso ellos no saben que yo ando noviando Que la hija de Don Braulio me tiempen La llevé para Charata y no me van a creer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Para el popular Quito Y su señora La señora María A bailar en la ranchera con la lengua afuera Y yo me puse muy celoso de nuestro chofer Yo me puse muy celoso de nuestro chofer Que lindo Para las chicas melabreñas Cha cha Y nos vamos a España A unos pasos dobles Pero cuidado con el toro A ver, a ver, a ver A bailar, a bailar el ritmo del paso doble Tango Y si vas pa' España Y si vas pa' España Preguntá por Don Manuel Que si no está la Manuela El favor te lo hace Y si no Y si no preguntá por la Dolores Que no está el marido Por la Josefa, hombre Que si no está el marido Ella lo mismo festeja Qué bárbaro con todas las mujeres en la cabeza Ole, ole Y a ver, decime Marcelo Qué significa Un gallego sobre un burro Qué significa Un burro de dos pisos Ole, ole Qué calidad El Quito Pogosa Que significa Para, 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 wag Para, para,ードle Paraba, para, para, hy Para, para, bah, para, while Para, 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 место Bárbaro O, ole ¡Qué lindo, pero qué lindo! ¡Qué lindo, pero qué lindo! Hay que abrazarse más ¡Eso! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Palma, palma! ¡Qué lindo, pero qué lindo! ¡Bailando, bailando el paso doble! 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 ¡Bailando el paso doble! ¡Bailando el paso doble! ¡Bailando, palma, palma, palma! ¡Bailando, bailando el paso doble! ¡Bailando 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 el paso doble!